Nuevamente por acá porque el Real Madrid le acaba de ganar 2 a 0 al Getafe con dos goles de José Lu y de esta manera le saca 10 puntos al Atlético de Madrid al Barcelona, 2 puntos al Girona y es el líder de la Liga. El domingo juega contra el Aleti, el único equipo que le ha ganado esta temporada en dos ocasiones. Bueno, el único que le ha ganado. Y básicamente ahí se va a definir buena parte de la Liga. Sobre todo si el Aleti y el Barcelona, si es que gana su partido, se pueden acercar a 7 y ver si hay competencia hasta el final. Si el Madrid le llega a ganar al equipo de Simeone habrá una diferencia ya tan grande que empezará a sentenciar un poco la Liga salvo que el Girona haga un milagro más grande del que ha hecho. El partido del Madrid de hoy explica muy bien la solvencia, la tranquilidad, la convicción y cómo pasa este tipo de partidos donde no necesariamente juega bien, los gana de forma merecida. Ancelotti se ha permitido, entendiendo que tiene ese partido contra el Atlético del domingo, hoy varias rotaciones, algo que normalmente no le vemos a Ancelotti. Generalmente Carletto es un técnico que siempre pone el mejor equipo que tiene a disposición en la cancha y que le carga de partidos a sus jugadores y la realidad es que sus jugadores le rinden y le rinden bien. Hoy Ancelotti ha tomado varias decisiones como para dar descanso. Jugó Lucas Vázquez de lateral derecho, ha jugado muy bien sobre todo en el primer tiempo donde termina metiendo la asistencia del primer gol de José Lu de cabeza, Rüdiger y Nacho de centrales y Mendy de lateral izquierdo. La mala noticia es que Rüdiger sale en el entretiempo con un... Me da la sensación que es un golpe pero queda tan poco para el partido contra el Atlético de Madrid que ojo y el Real Madrid tenga en riesgo a Rüdiger, van a tratar de hacerle imposible para que llegue, no hay parte todavía pero sin Alaba, sin Militao y habrá que ver qué pasa con Rüdiger. Nacho es el único central que tiene el equipo, de hecho Chuamini jugó en el segundo tiempo en esa posición. Chuamini había jugado de volante central en el primero, entró Camavinga para el segundo, para esa posición y Chuamini retrocedió. Jugó Modric un poquito más suelto por derecha, Valverde por derecha, Bellingham retrocediendo por izquierda, Vinicius por izquierda pegado a la banda y José Lu de 9. El partido ha tenido, sobre todo el segundo tiempo, momentos para absolutamente todo. En el primer tiempo ha sido un control prácticamente absoluto por parte del Real Madrid. Termina 1 a 0 esos primeros 45 minutos con la sensación de si hubiera apretado un poquito el acelerador, si hubiera un cambio de ritmo, si hubiera estado un poquito más preciso. Es más, si lo hubiera buscado con un poco más de determinación, el Real Madrid podría haber terminado ese primer tiempo con una diferencia más amplia. Pero no se preocupa en el segundo tiempo el pase de Vinicius en profundidad para José Lu a los 9-10 minutos por el partido 2 a 0. Y en ese momento, bueno, antes el Getafe cambia del primer tiempo al segundo, hace tres cambios en el entretiempo y el partido se modifica un poco. Empieza a jugar el Getafe más adelantado. Getafe que normalmente es conocido por meter, por luchar, por disputar cada pelota, por no darla por perdida, por ser un equipo físico. El primer tiempo se le pasó sin meter la pierna. Y en el segundo sí empezó a ser un Getafe mucho más reconocible, mucho más de jugar en campo rival y de meterle y de lucharle cada pelota al Real Madrid. Madrid tiene esta capacidad de que nada lo incomoda. Entonces, ¿quiere el Getafe tener la pelota? Madrid compite, retrocede, marca, cierra los espacios, una contra, aparece José Lu, pone el 2 a 0. Y cuando vino ese 2 a 0, hubo situaciones y momentos donde el Getafe se pudo meter en el partido. Y hubo situaciones y momentos donde el Real Madrid pudo cerrar una goleada. El partido quedó abierto de ahí hasta el final, básicamente por falta de precisión. Hubo dos o tres remates por parte de Greenwood, uno de ellos en el palo abajo. Hubo una situación casi de mano a mano que un jugador del Getafe, no me acuerdo quién es, define. Creo que le alcanza a rozarlo. Unín que ha tenido un buen partido, la pelota pega en el palo y se salva de milagro el Real Madrid. Del otro lado, Vinicius ha tenido dos clarísimas. Una era el hat-trick de José Lu entrando mano a mano, otra contra donde entra en diferencia y con mucha categoría. Muy generoso José Lu se la da a Vinicius que está solo, engancha, lo desparrama a David Zoria. Y cuando va a definir se la intenta tirar por arriba y nada, se la da Zoria prácticamente. En una displicencia por parte de Vinicius que después tuvo otra que tampoco pudo meter. Entonces el Madrid no terminó ni por cerrar el partido, ni por jugar un juego brillante, ni mucho menos. De hecho daba la sensación de que lo arriesgaba el partido. Porque aún ganando 2-0, si cualquiera de esas situaciones del Getafe entraban, y el Getafe iba a encontrar un aire como para ir a competirle. Pero esa es la virtud que tiene el Real Madrid. De lograr que hoy pasó un partido donde prácticamente ni siquiera necesitó enfocarse ni dar el máximo. Y que lo ha logrado con un 2-0 que ni siquiera es debatible. Porque así como decimos que le dio vida al Getafe con esas situaciones que lo podrían haber metido en el partido. También es real que si metía alguna José Lu o Vinicius de la que tuvo el partido 3-0, 4-0 y terminaba en una goleada. Pero esa sensación dejó el Madrid de que pasó un partido, no necesitó aplicarse mucho, no necesitó dar el máximo, ganó 2-0 y le lleva 10 puntos al Real Madrid y al Atlético de Madrid. Hay otras cosas que tienen que ver con este Real Madrid y con este momento. Y es, habrá que reconocerle las decisiones que toma en el mercado. Yo he pensado, y lo he dicho más de una vez, que este Real Madrid sin un buen reemplazo para Benzema iba a tener problemas para competir por todos los objetivos en esta temporada. Pensando incluso en la Champions porque le falta un delantero de jerarquía. Sigo pensando que le falta un delantero de jerarquía y que tiene que cruzar los dedos para que no se le lesione ni Rodrigo ni Vinicius a la hora de los partidos grandes. Pero, y pensemos en esto, cuando un equipo de la Premier, cuando el Barcelona mismo sale a buscar delanteros, cuando un equipo cualquiera sale a buscar delanteros, incluso para que sean delanteros de rol, porque a José Lu el Real Madrid no lo fue a buscar para ser el nuevo titular de reemplazo de Benzema. A José Lu lo fue a buscar para que sea el reemplazo de Mariano, el reemplazo de Jovic, de ese nuevo suplente que de vez en cuando necesita entrar. Hoy José Lu le gana el partido al Real Madrid. Cada vez que el Real Madrid lo necesita, José Lu está. Le tira centros, te mete gol. Te marca diferencia. Al final de cuentas, repito, no es un 9 top del mundo. No ha llegado al Real Madrid para suplantar a Benzema. De hecho, Ancelotti ha cambiado el sistema para que juegue poco José Lu y juegue mucho Bellingham. Y hice la singeña para alternar ahí arriba con Vinicius y Rodrigo. Hoy descansó Rodrigo y entró en el segundo tiempo. Pero el Real Madrid, en un momento donde cuando cualquier equipo pierde tres partidos, los hinchas, los dirigentes, hasta los técnicos están desesperados esperando a ver que abra el siguiente mercado para ir y comprar un delantero para que meta los goles. El Madrid consigue a José Lu por medio millón de euros, medio millón de euros de préstamo, con una opción de compra que ni siquiera es obligatoria de uno y medio. Es decir, puede tener este delantero, lo va a tener seguramente, que de vez en cuando le gana partidos, que de vez en cuando le soluciona partidos en los cuales el Madrid se mete en problemas o no resuelve antes y que hoy le ha dado tres puntos con sus dos goles en dos millones de euros como máximo y el jugador tuvo que resignar plata para ir al Real Madrid. Con esto quiero decir, y hay que elogiar, la política de fichaje del Madrid. En algún momento, hace algunos años me acuerdo que se criticaba mucho que todo pasaba por Florentino y que Florentino por qué tenía que saber tanto de fútbol para decidir todo su mercado. Bueno, hoy la realidad es distinta. Difícilmente el Madrid se equivoca en el mercado. Le puede pasar, sí, como cualquier equipo. De hecho, se equivocó con Jovic y se equivocó con Mariano y se equivoca de vez en cuando. Pero este de José Lu ha sido un acierto gigante. No cambio mi forma de pensar. Creo que para ser un mejor equipo, el Real Madrid necesita un 9 top. Para dar un paso en evolución y que si el año que viene muy probablemente se vaya Modric, habrá que ver si se va alguien más en esa mitad de cancha, con menos volantes, a lo mejor el Real Madrid necesita un 9 para volver a jugar el sistema de 4-3-3. Porque ahora está potenciado por la cantidad de volantes que tiene y por la carencia de delanteros y la llegada de Bellingham que ha hecho que el equipo juegue permanentemente con cuatro volantes. Pero si se va Modric y si se va algún otro, a lo mejor el Real Madrid debería pensar otra vez en un centro delantero de categoría, pero eso ya pensando para el año que viene. Mientras no lleguemos al año que viene, la realidad es que con un delantero de 2 millones de euros, el Madrid soluciona problemas. Hoy el de darle descanso a Rodrigo y jugar con una rotación. Y que ese delantero como José Lu te meta dos goles que te ganan el partido. Otras veces para meternos en los últimos 10, 15, 20 minutos cuando el partido está complicado y tenés que tirarle centros a una torre que te marque la diferencia. Un gran acierto el de José Lu. Repito, no creo que por tener a José Lu el Real Madrid vaya a ganar o vaya a ser más o menos candidato a ganar la Champions. Creo que le sigue faltando un delantero de categoría allí. Pero tener a José Lu el Madrid le significa mucho en cuanto a lo que consigue de él a cambio de lo que pagó por él. Preocupación por los centrales. Sin Militao, sin Alaba. Habrá que ver qué pasa con Rüdiger. Golpeado en la parte final del primer tiempo. Logró quedarse en los últimos 4 minutos hasta que terminó el primer tiempo. Pero básicamente no podía caminar saliendo de la cancha. Habrá que ver si es. Dio la sensación de que era solamente un golpe en la rodilla, arriba de la rodilla. Y que no había una lesión muscular. Pero muchas veces esos golpes, esas paralíticas no alcanzan a recuperarse en 3 días. Que es lo que necesita el Madrid para tener un partido contra la Leti. Y jugar contra el Atlético de Madrid con Choameni y con Nacho no es lo mismo que jugar con Rudiger. Que una, te da mucho en el juego aéreo. Dos, te da enormemente en el juego físico. Tres, te da muchísimo en los juegos de velocidad entre un equipo como el Atleti. Que es muy bueno en las transiciones. Y esa es una preocupación que tiene que tener el Real Madrid para el Atlético de Madrid. Por lo demás, repito, esa virtud que tiene el Madrid de no lucir particularmente brillante. De hacer que el partido pase. Pasó el partido. Lo ganó 2 a 0. Un trámite. Una rutina. No jugó excesivamente bien. Se lo pudieron en algún momento complicar. No dio muchas garantías defensivas. Lunín ha tenido que tapar un par. Le metió un par de tiros en los pales. No se sintió cómodo del todo. Pero al final de cuentas pasó el partido. Y el Madrid lo volvió a ganar. Y está 2 a 0. Y parece estar imparable en este momento en la liga. El domingo, en ese Real Madrid, Atlético de Madrid. Se define buena parte del futuro de la liga. Y es, ¿hay liga o el Real Madrid ya se encamina a la parte final como para ganarla? Dicho esto, con todo respeto al Girona. Que demasiado ha hecho en llegar hasta acá. Y uno se imagina que será muy difícil que Girona le pueda seguir manteniendo el ritmo al Madrid. Aunque hasta acá ha llegado. Pero si pensamos en los principales rivales. Que son el Atleti y el Barcelona. La liga la puede sentenciar contra esos rivales el próximo domingo. Un día más en la oficina para el Real Madrid. Les mando un saludo muy grande. Que disfruten lo que resta del día.